Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y me da mucha alegría darte de nuevo la bienvenida a Alicia Recetas. En esta ocasión te voy a mostrar cómo preparar 5 recetas deliciosas y súper fáciles en la freidora de aire. Además, te mostraré la nueva freidora que ha sacado Cecotec, la Cecofry Essential Rapid Sun y cómo sacarle el máximo partido a esta maravilla de máquina. Así que, sin más, comencemos con las recetas y te muestro cómo funciona. En primer lugar, como siempre, recomiendo leer el manual de instrucciones antes de utilizar un nuevo electrodoméstico para darle un uso correcto y le retiro la pegatina antes de ponerla en funcionamiento. La primera receta son unas deliciosas empanadillas rellenas. Primero, ponemos en un bol el atún de dos latas, también un huevo cocido, le ponemos un poquito de sal y de pimienta negra molida. Con un tenedor, machacamos el huevo y lo mezclamos con el atún. Ahora, le agregamos un poquito de cebolla frita que le da un toque muy rico. Y por último, unas cucharadas de salsa de tomate frito, al gusto. Yo le he puesto 4 en total. Después, ponemos un poco de relleno sobre cada oblea de masa para empanadillas. Con un tenedor, presionamos los bordes para cerrarlas y sellarlas. El cestillo y la rejilla tienen un teflón antiadherente de muy buena calidad. Los alimentos no se quedan pegados y sobre todo es muy fácil de limpiar, eso me ha encantado. Cuando las tengamos listas, las ponemos en el cesto de la freidora de aire. Secotec nos recomienda utilizar una cucharada de aceite si queremos que los alimentos queden más dorados. Yo estoy utilizando uno en spray porque me parece muy cómodo. Metemos el cestillo en la freidora, he de decir que se abre y se cierra muy fácilmente con una sola mano. Ponemos la temperatura a 200 grados centígrados. Aquí arriba la Secofry nos muestra una orientación de la temperatura y los tiempos que pueden necesitar los alimentos que vayamos a cocinar. Y programamos 8 minutos de tiempo. Al finalizar emite un sonido para avisarnos. Y aquí podemos ver la pinta tan estupenda que tienen las empanadillas. Bien hechas, crujientes y doraditas. Os aseguro que estaban deliciosas. La segunda receta es una riquísima pechuga de pollo rellena. Primero le hacemos unos cortes un poco profundos a la pechuga. Le ponemos un poquito de sal. Y también pimienta negra molida. A continuación en cada hueco le ponemos un poco de queso crema. Después unos trocitos de nueces picadas. Luego unas hojas de espinacas pequeñas que son más tiernas. Ahora llevamos las pechugas al cestillo de la fridora de aire. Una vez colocadas le ponemos queso mozzarella por encima y un poquito de orégano. Y listo, las introducimos en la fridora. Encendemos la temperatura a 180ºC durante 20 minutos. Pasado el tiempo podemos ver con qué pintaza han salido las pechugas. Os diré que estaban muy ricas, bien hechas, jugosas y tiernas. Por cierto, me ha gustado mucho la rejilla que tiene porque así todos los jugos y líquidos se van al fondo y al no estar en contacto con el alimento queda mucho más crujiente. La tercera receta es una deliciosa merluza con un majado de ajo y perejil. Primero en el vaso de la batidora ponemos dos dientes de ajo. También un buen puñado de perejil fresco. Un buen chorreón de aceite de oliva y un poquito de sal. Batimos hasta que todo quede bien picadito y emulsionado con el aceite. Ahora simplemente tenemos que ponérselo por encima a la merluza. Y ya dentro del cesto de la fridora lo extendemos un poco mejor con un pincel. Para el pescado ponemos una temperatura de 180 grados centígrados durante 10 minutos. Me parece un punto fuerte a destacar de la CECOFRY ESSENCIAL su tamaño porque es muy compacta y eso facilita tenerla en la encimera de la cocina para poder utilizarla habitualmente. También está en color negro, te lo digo por si te combina más con los electrodomésticos de tu cocina. Y que te parece el aspecto tan bueno con el que sale la merluza, estaba muy muy buena. Continuamos con la cuarta receta, unas riquísimas brochetas. Primero en un palito insertamos un trocito de carne adobada para pinchos. Después un tomate cherry. De nuevo otro trozo de carne de pinchos, un trocito de cebolla, otro trozo de carne para pinchos y por último un trozo de pimiento verde. Los colocamos dentro del cesto de la fridora de aire. Además pienso que este tipo de electrodomésticos tienen un precio muy económico para la cantidad de provecho que se le saca. Creo que si estás pensando en hacerte con una fridora de aire de muy buena calidad a un precio bastante asequible, esta de CECOTEC es la mejor, ya que es una marca de confianza que todos conocemos. Si quieres puedes echar un vistazo al enlace directo a la fridora de la web de CECOTEC que te dejo en la cajita de descripción. Las brochetas las ponemos a 180 grados centígrados durante 10 minutos, aunque el tiempo lo puedes ajustar dependiendo de los hechos que te gusten los alimentos. Bueno, pues aquí puedes ver que bien quedaron las brochetas y estaban súper ricas. Me ha sorprendido lo rico que sale todo, con mucho sabor. Y la quinta receta son unas ricas setas variadas con jamón serrano. Esta receta es súper fácil, ponemos la mezcla de setas en el seto de la CECOTEC. Le añadimos unos taquitos de jamón serrano, también un poquito de sal y por último con una cucharada de aceite de oliva, yo se lo he puesto en spray. Introducimos el seto en la fridora y ponemos la temperatura a 200 grados centígrados y programamos 10 minutos de tiempo. Los alimentos que quedan amontonados unos encima de otros, te recomiendo que los remuevas de vez en cuando mientras se cocinan, cada 3 o 4 minutos. Y nada, aquí está el resultado de esta sencilla y riquísima receta. Te recuerdo que te dejo un enlace a la fridora de aire en la cajita de descripción por si te animas a comprar esta maravilla de máquina. Si os gusta este tipo de contenido, hacedmelo saber en los comentarios, porque tengo un montón de ideas de recetas muy ricas y fáciles para el día a día hacerlas en la fridora de aire y así darle mucho uso. Ya veréis que le podemos sacar mucho partido a la fridora de aire. Así que suscribiros si aún no lo habéis hecho, para ver nuevas recetas fáciles y deliciosas como las de hoy. Muchas gracias, hasta la próxima.